Música Me apodo a decir vergüenza, porque ya ven como es uno Pero es que la muerte llega, y no respeta a ninguno Por eso yo vivo en fiesta, ya muerto de que presumo Doy todo por las mujeres, no puedo vivir sin ellas Soy un gallo en los amores, cada quien trae una estrella Y modo así es mi vida, y así será hasta que muera Música El mundo es celosa alegres, hay que pensar positivo Cuando la huesuda llegue, le invitaremos un vino Con suerte dice no se empele, y se le olvide a que vino Música Señores estoy sinvergüenza, y a mucho orgullo lo digo Porque no robo animando, sinvergüenza me lo digo Yo vivo mi vida alegre, escuchando mis corridos Música 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 Música